hola qué tal cómo levantar las defensas primero vamos a usar un limón vamos a usar un puñito pequeño de manzanilla un puñito de diente de león y un sobrecito de té verde también vamos a usar el polen de abeja como necesitamos agua para hidratar y como dice el dicho el agua lo cura todo a un vaso de agua le agregamos media tapa de limón en ayunas y esto nos ayudará al sistema inmunológico hacerlo más robusto y con la dosis recomendada lo puede beber cualquiera ahora vamos a mezclar tres plantas para hacer un poderoso té el diente de león la manzanilla y el té verde la mayoría de estos componentes son ideales para subir la defensa del cuerpo y mejorar su funcionamiento frente a bacterias o virus también nos ayudará a nivelar el ph del cuerpo que es lo normal es 7.3 7.5 el diente de león sirve para desintoxicar el hígado la vesícula y los riñones la manzanilla presenta propiedades relajantes que ayudan a tratar problemas digestivos el insomnio la ansiedad y el nerviosismo el té verde controla los tilicelios disminuir el colesterol bajar de peso previene el cáncer al disminuir las posibilidades de desarrollar tumores porque contiene una mayor concentración de antioxidantes que todas las frutas y verduras el polen de abeja es un super alimento completo en aminoácidos esenciales para nuestro cuerpo tiene la gran cantidad de vitaminas minerales que nuestro cuerpo necesita ya sea como el calcio el hierro el sodio el magnesio el manganeso y otras más ahora todos los todas las plantas mezcladas la hervimos en tres tazas a cuatro tazas de agua y hervir entre 3 y 5 minutos calculamos 3 30 granitos y lo comemos tres veces por día tres veces al día esta sería la receta para prevenir la para levantar la defensa nada más pero si ustedes tuvieran una emergencia y si el hospital estuvieran lleno de algún síntoma de gripe que tengan no olviden hacer vapores de agua caliente cada 10 minutos si es posible hacer té caliente de jibre con limón eucalipto todo lo que sea caliente llamar al doctor para que le indique qué pastilla para la infección podrían tomar bueno me despido con esto cuídense mucho hasta la próxima un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo